Así que avísenles por favor a los compañeros que tengan dudas con respecto a ese tema, que el martes resolvemos todo este tema. Bueno, los dejo con el profesor Urra para el práctico. Bueno, en este práctico, este último práctico, chicos, se trata de las unidades 7 y 8. Van a tener las dos primeras consignas, son de la unidad número 8, y las últimas tres consignas son cinco consignas. Y las últimas tres consignas de la unidad de argumentación. La consigna número 1, ustedes van a ver de la página 18 a la 27 del capítulo 1 de Nino, van a ver este juicio hipotético. Sí, sí, ya te escuchan. Bien, entonces les decía, la consigna número 1 es identificar. A cada uno de los jueces se iban a ver tres jueces, uno que se llama Cayo, el otro Ticio y el otro Sempronio. Estos son los tres jueces y los nombres ficticios que utiliza Nino para dar este fallo. Cada uno de estos jueces va a tener una determinada corriente dentro de las tres tesis que están ahí. Es sostenida por alguno de los jueces en el fallo. Es decir, si es sostenida por Cayo, por Ticio o por Sempronio, por alguno de estos tres jueces hipotéticos que realiza Nino, ustedes van a tener que ver si alguna de las tesis que van a estar, tesis A, B y C, alguna de ellas es sostenida por alguno de los tres jueces. También, lógicamente, no solo identificándolo, sino también explicándolo por qué. Estas serían las dos consignas respecto de la unidad número 8. La consigna 3... ¿Eso no está implícito en los fallos? Estas tesis. O sea, está implícito en los fallos, eso quiero decir. Exactamente. Si ustedes manejan bien la unidad y leyeron el cuaderno de Cátedra, van a poder identificar bien cuál de las corrientes. Además, recuerden que dentro del naturalismo vimos diferentes corrientes, dentro del positivismo también vimos diferentes corrientes. El post-positivismo no, porque es como muy nuevo y recién simplemente podemos hablar de caracterizaciones generales. Pero es eso, se van a fijar que van a haber determinadas tesis, son tres tesis, si alguna de esas tesis es sostenida por alguno de los jueces. Y sí, se infiere. Lógicamente se infiere, si no, no lo pondríamos como consigna. Las consignas 3, 4 y 5 están referidas a la unidad número 7 de argumentación. Recuerden que en la argumentación vimos a Manuel Atienza, este jurista español, que viene a proponer una concepción moderna, una teoría moderna de la argumentación jurídica. En esta teoría moderna de la argumentación jurídica, él hace una triple diferenciación de diferentes campos de la argumentación jurídica. Un campo formal, un campo material y un campo pragmático. Bueno, las tres consignas tienen que ver con eso. Hay un juez que se llama Cayo, donde ustedes van a tener que identificar la dimensión formal. Recuerden que en la dimensión formal, según Manuel Atienza, es el silogismo que utiliza el determinado intérprete de la norma, o en este caso, el del respectivo juez. Entonces, ahí, a diferencia del análisis, porque este es un fallo, sobre todo, desde un plano filosófico. Entonces, acá no es tanto que identifiquen la norma que utiliza el juez, sino cuál es el razonamiento principal que hace este juez Cayo. Ese razonamiento principal, que va a constituir la premisa mayor, luego la premisa menor, y luego la conclusión, es lo que ustedes tienen que identificar dentro del voto específico del juez Cayo. Así también, dentro del voto específico del juez Cayo, van a tener que identificar los argumentos materiales. Es decir, aquellos argumentos que tengan que ver con la verdad, con la corrección de las premisas. Recuerden que la dimensión formal de la argumentación es la estructura del silogismo. Por eso se llama meramente formal. Material tiene que ver con la corrección, o con la verdad de las premisas, es decir, por qué son varias las premisas que estoy utilizando. Así que, esta consigna número 4 es identificar los argumentos materiales utilizados por el juez Cayo. Entonces, si no tienen bien, todavía bien identificadas las dimensiones de la argumentación, les sugiero que vayan y estudien y lean bien en qué consiste cada dimensión de la argumentación. Y luego, la última consigna, que es la consigna número 5, es Describa cuáles argumentos pragmáticos, esta es la otra dimensión de la argumentación, que son utilizadas por los jueces al resolver. Acá van a ver varios argumentos que ustedes pueden identificar. La idea sería que ustedes puedan identificar, Por supuesto que la mayor o menor extensión se va a tomar en cuenta para valorar la corrección de la consigna. Porque acá, fíjense que la 3 y la 4 se están refiriendo solo al justicio. Hay una razón de por qué solamente se refieren al justicio. En cambio, esta última se refiere a los argumentos pragmáticos que utiliza cualquiera de los jueces. ¿Sí, Graciela? Graciela, habilita el micrófono y habla, ¿eh? Sí, profesor, perdón que lo corrija, pero es el juez Cayo. No es un sí. Ah, bueno, perdón, sí, tiene razón. Gracias, gracias, gracias. La consigna 3 y la consigna 4 están referidas específicamente al voto del juez Cayo. Y la 5 de argumentos pragmáticos está referida a cualquier juez. ¿Pudieron descargar el práctico de Petco? Articularme, sí. Bueno, qué buena. Eso es todo, detengo la grabación y lo subo a YouTube. Sí, es todo, Cristian.